hola gente como están espero que estén bastante pero bastante bien en este vídeo te enseño cómo podrías tú recolectar estos tokens de cristales de playa así que si te interesa quédate que ya comenzamos y también todos los domingos estoy haciendo un sorteo semanal de una tarjeta de 500 diamantes como participa mantente activo en el canal y comparte mis vídeos y también por ahí estaría el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud suscríbete activa esa campanita deja tu like comparte este vídeo y comenta saludame válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeos de free fighters todos los días y por aquí gente nos vamos al evento mucha gente me estaba preguntando cómo se puede obtener estos tokens de cristales de la playa como pueden estar viendo más por aquí ya he hecho hablando un vídeo sobre cómo obtener estos tokens de salvavidas si tú no lo has visto te lo dejo en el primer comentario fijado el vídeo de cómo obtener toques salvavidas super rápido y por aquí gente nos damos clic en cristales de la playa es un token que tenemos que obtener para cambiar por algunas skin también y miren por aquí por 30 de estos tokens cristales de playa podremos cambiar por esa skin femenina también por ese skin masculina que estaría súper épica y también gente por miren por aquí más otras skin una skin así de bikini pero en su versión femenina cómo podemos obtener estos tokens gente la verdad que si tienes un poco de diamantes es muy fácil pero si no tienes diamantes no está tan fácil porque miren por aquí salimos y estos tokens se encuentran por aquí en la tienda si gente en la tienda por aquí le damos en nuevo y estas cajitas de gente contienen estos tokens pero estas cajas cuestan 15 diamantes gente si comprarlo con 15 diamantes y por aquí acá abajo mire estarían los tokens estas cajas de frente te pueden dar las skin femenina y masculina de verano o si no te dan estos tokens de cristales de playa te darían 10 o sino 5 o también 2 y lo mínimo sería un token de cristal que si tienes estos tokens de cristal y no puedes ganar esa skin lo puedes intercambiar allá en el evento y la verdad que está fácil si tienes diamantes como hay gente la verdad que garena siempre normalmente las skin así buenas los vende con diamantes si eres nuevo por aquí suscríbete activa esa campanita deja tu like comparte este vídeo estamos subiendo vídeos de free fire todos los días